La diferencia de las intervenciones previas que he tenido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas yo creo que esta tragedia que estamos viendo, este enfrentamiento, esta guerra en Ucrania agrega elementos que lo hacen totalmente distinto yo creo que el mundo está cambiando dramáticamente en estos días aunque muchas personas no se dan cuenta, no va a ser igual esta guerra no ha comenzado este año y no solo en Ucrania y eso es fundamental entenderlo si es un conflicto global del cual Venezuela ha sido víctima y atacada durante más de 20 años porque cuando tú ves la destrucción que ha habido en nuestro país sistemático por este régimen, en todos los planos en lo físico, en infraestructura, en la economía, en las instituciones pero sobre todo en la gente, en la sociedad cuántos venezolanos que han sido asesinados que están apresados, perseguidos, expulsados, inmigrados del país las cifras de Venezuela son aterradoras es decir, nosotros tenemos más del 90% de la población viviendo en la miseria planificada e intencional, Claudia y eso es parte de las herramientas que utiliza esta guerra global y los actores también son muchos en común y eso es algo que nosotros tenemos años advirtiendo o sea, Maduro es un peón de Putin es un peón de China es un peón de Irán Maduro es un elemento y un complejo destructor que ha usado y que sigue usando el territorio de Venezuela para no solamente desestabilizar toda la región y vemos lo que está pasando en estas horas en Colombia pero para atacar las bases mismas de las instituciones democráticas de Occidente y de los Estados Unidos